La variante Omicron se ha apoderado en diversas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como un tsunami de casos a nivel mundial, vinculados especialmente a esta variante. La entidad indicó que aunque parece ser menos agresiva, los países no deben bajar la guardia. Esta variante, que fue detectada en el mes de noviembre en el país de Sudáfrica, ha sido hasta el momento una de las más infecciosas, causando un incremento durante la semana del 27 de diciembre del 2021 al 2 de enero de este año, con un registro del 70% en todo el mundo, mientras que el número de muertes bajó un 10%. En los últimos siete días se han producido 9.5 millones de contagios, más del doble que el anterior y más de 41.000 muertes. Lamentablemente en Estados Unidos se ha visto un incremento abismal de casos, pues hasta el 3 de enero las autoridades sanitarias registraron más de un millón de casos diarios por la COVID-19. Ante esto, se espera que la próxima semana puedan distribuir gratuitamente 500 millones de pruebas de despistaje a la población estadounidense. Y se espera que estas pruebas estén disponibles para el público en general la próxima semana. Así que estamos a la expectativa de ello. José González Zamora, médico infectólogo del Jackson Hospital Memorial, indicó que en algunas partes de Estados Unidos las personas han dejado de usar la mascarilla, lo cual lo vuelve en un grave error. En el transporte público también está siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Sin embargo, en otros espacios, de repente si visitamos South Beach o Downtown Miami, no, la gente no está utilizando la mascarilla en espacios cerrados. Y creemos que esto es un error. Definitivamente estamos recomendando el uso de ella. Las medidas de mitigación deberían estar establecidas, sobre todo en esta época de incremento de los contagios. Así que, a pesar de que no tenemos esta política de salud pública implementada de forma obligatoria, desde el punto de vista de la ciencia lo creemos muy necesario. Con la llegada de la Omicron al Perú, los casos se han ido incrementando en el último mes del año pasado, registrándose hasta el 31 de diciembre 156 casos. Sin embargo, en el transcurso de la primera semana de enero, este número se duplicó, pues el Ministerio de Salud anunció el último viernes que son 332 nuevos casos de contagio en el país. Efectivamente tenemos 23 casos nuevos a nivel nacional de la variante Omicron, tenemos en este momento 332 casos, 6 nuevos casos en Arequipa, uno en Cusco y uno también en Moquegua. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, también manifestó que según el último reporte de vigilancia genómica, la variante Omicron ya se ha convertido en la predominante en Lima Metropolitana con el 53%. La variante Omicron ya se ha convertido en la variante predominante en Lima Metropolitana, más del 53%, habiéndose reportado ya en nueve regiones, en Lima, Callao, Arequipa, Junín, Ica, Pasco, Apurima, Huancabelica y Ayacucho. Por último, también indicó que el hecho de tener las dosis contra la COVID-19 no garantiza estar a salvos de la variante Omicron, por lo cual se recomienda aplicar la tercera de refuerzo. También es que el hecho de tener dos dosis no nos garantiza por la variante Omicron a protegernos de volvernos a infectar o de adquirir la enfermedad. Lo que de alguna manera nos protege es la dosis de refuerzo que eleva nuestra protección a cerca del 75%.